Un viernes que tiene por delante una situación similar, con un poco más de sol, que no lo vamos a tener lo que resta el día de hoy seguramente, el viento va a seguir del suroeste, la máxima del viernes puede ser de 14 grados, aunque la sensación térmica puede ser de 12 debido al viento de componente suroeste, moderado y algo fuerte. La mínima de 9 a la madrugada del sábado. Un sábado que en principio se está mostrando con tiempo bueno, soleado, y con una temperatura más moderada. Eso es importante y el domingo es muy probable que te acompañe también. Mantengo la incertidumbre por cuanto el domingo de noche hacia el lunes, ese frente retorna sobre el este del país generando precipitaciones, que en la comarca pueden ser de 10, 15 milímetros nuevamente el día lunes. Eso es lo que tenemos por delante, o sea que recuperaríamos el sábado y parte del domingo también seguramente. En cambio, el día de mañana, viernes, permanece todavía el frío con menos nubosidad.